Actualidad Naburra Titulares Nuevo caso de transfugismo en Navarra El presidente Miguel Sanz será el próximo candidato del Partido del Cannabis El actual presidente alabó la alta calidad de la marihuana cultivada en Navarra ¿Es posible soportar ese costo? ¿Es posible soportar ese costo? Sencho Jiménez, tras la disolución de Nazarro Abay Anuncia la formación de un nuevo partido político que pasará a denominarse Himalaya Bay El alpinista comunicó su intención de ascender 14 8.000 en la próxima legislatura Lo que necesita la sociedad de Navarra es la Navarra del 2011 Debate sobre los presupuestos en el Parlamento de Navarra El presidente Miguel Sanz explicó en el hemiciclo las prioridades de su gobierno La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte La parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte Si se demostrase que cualquiera de las partes firmantes de este contrato No se halla en el uso de sus facultades mentales Quedará automáticamente anulado en todas sus cláusulas Sospecho que esta reunión es una estratagema para sacarnos pasta Aprobado en el Congreso el proyecto de ley de reforma del empeoramiento del puerro Sin que esto suponga más incompetencias para Navarra En suma se trata de que la comunidad foral de Navarra Se dote de los instrumentos necesarios Modernizando los existentes Y adaptándolos a las nuevas necesidades de la sociedad navarra De manera que el régimen foral Continúe erigiéndose como un modelo de reintegración ejemplar A la convivencia y al progreso de los navarros y los españoles Pamplona se cae inexplicablemente de la lista de candidatas a la capitalidad cultural La gran oferta cultural de la capital navarra Ha sido injustamente eliminada frente a capitales como Zaragoja Burgos, Córdoba, Segovia, Las Palmas o San Sebastián Oh, habrá un desfile de bienvenida, un cóctel Gazas de visión nocturna Una balanza de baño de un submarino soviético Un portafolios de ante Quien necesita estos símbolos para mantener su estatus Debe de tener un terrible problema emocional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!